Gracias compañero, muy buenas tardes. El operativo lo realizó personal de la Policía Ambiental del municipio de Chinácota gracias al aviso de algunos habitantes del barrio El Cristo, de esa misma localidad, quien dieron cuenta de que en una cancha sintética de este sector, dos osos perezosos especie en vía de extinción estaban siendo atacados y altamente agredidos por una serie de perros callejeros. Esto pudo evitar que estos animales fueran asesinados por los canes. De acuerdo a las primeras labores de inteligencia, los tenían fuera de su hábitat natural algunos ciudadanos residentes en este municipio. Principalmente la Policía Nacional con estas actividades viene cuidando nuestra flora y nuestra fauna con el fin de que estas especies en vía de extinción vayan a desaparecer. Actualmente el personal policial está haciendo investigaciones en la zona y de llegarse a comprobar que algunas personas residentes en el barrio El Cristo de Chinácota estarían manteniendo en cautiverio estas u otras especies. Tendrían que responder a la justicia y podrían dictárseles medidas de aseguramiento. Si la investigación da de que las personas en realidad están recogiendo para comercializar a estos animales, a estas especies, da medidas de aseguramiento y se deja a disposición de la autoridad competente. Este es el primer rescate de especies en vía de extinción que se realiza en lo que va corrido el año en el norte de Santander, sin embargo, se conoce que en municipios como Ocaña, Convención y como en este municipio de Chinácota es común que personas inescrupulosas mantengan especies de distintos tipos en cautiverio para ser comercializadas al interior del país o en la hermana República de Venezuela. Esta es la información que tenemos a esta hora del día. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.